¡Adiós! Somos latinos. Somos profesionales. Somos Cepa Estéreo. La lengua de la salamandra. Dirigen las poetas Ángela Penagos Nordoño y Débora Dante. La lengua de la salamandra. Metáfora del Espíritu Creador. Búsqueda de lenguajes, gestos y silencios. Impulso de la literatura con voz propia. La lengua de la salamandra. Queridos oyentes, un saludo muy especial en esta tarde mágica donde las conversaciones cambiantes del lenguaje nos dan la bienvenida. Ahora, sintonízate. Muy buenas tardes. Buenas tardes, querida directora. Nuestra directora, Abraham Babila Zabeta. Muy buenas tardes a estas maravillosas invitadas que ustedes van a disfrutar del programa. Este es nuestro segundo programa. Muy felices de estar con ustedes de nuevo. Entonces, les vamos a pasar una nota de una presentación que les va a hacer. Los libros recomendados cada tarde en la lengua de la salamandra estaremos dando cuenta de los libros que hemos leído y que queremos que ustedes también se enamoren. Es de verdad una provocación para que viajemos por ese navío maravilloso de los libros. ¡Bienvenidos a la lengua de la salamandra! ¡Bienvenidos a la lengua de la salamandra! Ella dice, ¿pero por qué? Me preguntaba a menudo, ¿por qué después de haberse hecho lugar en un mundo que era del todo masculino, las mujeres no han sido capaces de defender su historia, sus palabras, sus sentimientos? Falta de confianza, se nos oculta un mundo entero, su guerra sigue siendo desconocida. Vamos a viajar en este libro donde la escritora periodista de guerra entra en el corazón de nuestras mujeres que estuvieron participando en guerra desde diferentes posiciones. Ella sabe llevarnos de la mano para brindarnos en la memoria lo que se sufre, lo que se entrega y lo que queda en el corazón de una mujer combatiente. La guerra no tiene rostro de mujer. Lo que queda en el corazón de una mujer combatiente. Es un libro bien hecho, de dolor, pero que nos muestra desde el corazón de estas mujeres cómo también somos guerreras y somos capaces de defender eso que se llama vida. Entonces vamos a darle la bienvenida y vamos a saludar aquí con nuestras queridas invitadas. María Teresa Ramírez Uribe inició su aprendizaje literario con el maestro Manuel Mequía Vallejo en el taller de escritorio de la Biblioteca Pública Piloto. Ha publicado seis libros, entre novelas, cuentos y ensayos. En el año 2008 ganó el premio de novela Alcaldía de Medellín con Los Pasos del Exilio. En el 2007 ganó el concurso de cuento Mil Palabras patrocinado por Editorial Planeta con el cuento La Boda de Sabia. Y ese mismo año ganó el concurso de ensayo Camino de la Libertad con el ensayo Detrás del Muro. Ha publicado los libros Hombre Pacho, Biografía del técnico de fútbol Francisco Maturana por la Editorial Universidad de Antioquia en el 2001. La novela La firma de Jota por la Editorial Universidad Pontificia Bolivariana en el 2006. El ensayo Detrás del Muro por la Fundación Azteca México en 2008. La novela Los Pasos del Exilio por la Fundación Azteca y Ciencia en el 2009. Y la biografía sobre Rocío Vélez de Piedraíta, Vida y Obra, Anclada en la Palabra, por la Alcaldía de Medellín en el 2011. Y cuentos para vaciar el crepúsculo. Por la Editorial Universidad Pontificia Bolivariana en el 2012. Cuentos y artículos suyos han sido publicados en el sublimento Generación del Colombiano, Divina en el Poblado, El Pequeño Periódico y otros diarios y revistas de la ciudad. Así que, bienvenida María Teresa Ramírez Uribe. Ángela, primero que todo, muchísimas gracias y a Débora también por estar aquí en este programa tan maravilloso. A las escritoras lo que más nos mueve en la vida es el hecho de que nos lean. Y esta es una vitrina espectacular para que eso suceda. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida. Está con nosotros también la escritora Olga María Echavarría Ruiz de Medellín, es filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia. Ha publicado cuentos en diversos suplementos, revistas y antologías como el suplemento Generación del Colombiano y la revista Obradec, entre otros. En el 2015 publicó su primer libro de cuentos titulado Dejen la aldea a la luna, editado por la Universidad de Antioquia. A un llueve en Torcoroma. Es su primera novela ganadora de estímulos a la creación por parte de la Gobernación de Antioquia de 2016. Sobre la novela A un llueve en Torcoroma recorre la vida de Doris Mejía de 1920-1975. La poeta jericoliana, a través de tres voces que van construyendo la figura de esta mujer tan difusa en el panorama de la literatura colombiana. Su modo de asumir y padecer la existencia, sus dolores, sus anhelos más íntimos, se van revelando teniendo como tenor de fondo la vida familiar. Olga María Echavarría Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a este espacio para hablar con mi novela. Me siento muy feliz de compartir con María Teresa Ramírez, de quien había escuchado hablar mucho pero no conocía personalmente. Y como dice ella, esto es una victoria excelente para conocer nuestro trabajo. Entonces, feliz de estar aquí. Y yo creo que nuestros oyentes están felices de sintonizar Radio Cita Estéreo, porque ya ven, hoy hay mucho de qué hablar. Y vamos a estar, pues, haciendo con ellas ese viaje a esos rincones donde su pluma descubre tantas, tantas emociones, sentimientos, dolores que quedan para nosotros en esta tarde. Yo quería decir que el que de un buen escritor es el arte de sintetizar en una sola palabra toda una historia. El cómo lo definió Flopper como la palabra justa y se concreta en saber sintetizar. En griego hay una palabra que se llama kairos, que significa en el momento preciso. Y eso ocurre esta tarde, en este momento preciso donde vamos a conocer María Teresa. O sea, quisiéramos que tú nos hagas como un señalamiento de lo que ha sido para ti escribiendo. Bueno, antes de empezar este programa hablaba yo con Ángeles y me contaba que sentía que mi vocación de escritora tal vez me venía en la sangre, porque soy tataranieta de Juan José Botero, el autor de la famosísima novela Lemos del Nido, que fue escenificada y llevada a la televisión colombiana creo que por los años 50, tal vez 50, 60. Y como protagonista tuvo a María Cecilia Botero, nuestra famosísima y hermosa actriz. Y no sé, yo siento que la escritura está en mis venas, está en mi sangre, me corre por todo el cuerpo. Y recuerdo cuando era niña y estaba en el colegio, mientras mis otras compañeras estaban jugando basquetbol o haciendo cosas en los recreos, yo siempre estaba con un cuaderno en un lápiz escribiendo, cuentecitos muy inocentes, muy tontos tal vez, pero que dejaban tal vez traslucir esa vocación que estaba naciendo en ese momento. Luego, no sé, creo que los libros también le aparecen a uno. Entre otras días de escritores, Manuel Mejía Vallejo, cuando estaba casada, ya con los hijos un poquito mayores, y sentía ese llamado de la vocación, y pensé, no, tengo que hacer esto, porque es que es mi realización. Entonces, entré a la taller de Manuel Mejía Vallejo y eso fue como una iluminación muy especial para mí. Eso me dio, me dio como los cimientos, como el entender que tenía que seguir ese camino de la escritura y si no, yo iba a estar frustrada para toda la vida. Entonces, con Manuel Mejía Vallejo, estuvo durante varios años, hasta que él entró en esa crisis de la enfermedad que ya lo postró, incluso cuando estuvo ya un poquito más reducido en su comunicación verbal, tuvimos oportunidad de tener una tertulia con él y él se hacía entender a través de las señas. Pero nosotros le seguíamos leyendo, las antiguas alumnas le seguíamos leyendo y veíamos su emoción de poder todavía ser como ese orientador que nos marcaba el camino a todas nosotras. Después de un tiempo yo me fui a vivir a España y allá, reitero lo que dije ahora, que los libros se le aparecen aún, conocí a Francisco Maturán, él estaba como técnico del equipo Valladolid y curiosamente fue un encuentro casual porque mi hijo presidió en el aeropuerto a Leonel Álvarez y me lo llevó a la casa y después Leónel Álvarez nos invitó a un partido en Valladolid y nos fuimos para allá todos, los colombianos a volar bandera. Pero si le dieron lo que está hablando, Botero, Manuel Mejía Vallejo, Maturana. Le mandaron a alguien bien acompañadita, ¿no? Y cómo le parece una mujer hablando de fútbol. No, 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 eso fue una escuela aterradora y ahora que lo pierdo, digo, ¿cómo fui capaz de yo también ese problema? Porque eso era como un jeroglífico para mí. Hasta el momento era variar bandera nomás. No, no. ¿Usted qué sabe? ¿Fútbol? No sabía absolutamente nada de fútbol. Entonces eso fue como un aprendizaje, pero un aprendizaje sobre la marcha cuando yo también empezaba a escribir el libro. Y el libro realmente no habla de fútbol, el libro habla de lo que sucede en los camerinos, entre los jugadores y lo que pasa en el ínterim de un partido de fútbol y por qué Pacho Maturana fue ese conductor que hizo una transformación real en el fútbol colombiano. Empezó con el equipo de los puros criollos y después desarrolló a tal manera la mística por el fútbol en Colombia que llegamos a ser participantes en baños mundiales gracias a él, llevados de la mano de él. Entonces esa es mi historia más o menos de ese libro que se llama Hombre Pacho. Muchas gracias María Teresa. Hola María. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Olga María hace poco en un encuentro que tuvimos en Sabaneta y ella también les puso su libro allá y nos conoció mucho la forma en que hizo su presentación con las imágenes, con la forma en que veías y tu libro es muy bonito. Es muy bonito y quiero que nos hables un poquito de tus comienzos, de ti y de Ángel Líctor Codón. Muchas gracias. Sí, recuerdo esa encuentra en Sabaneta que fue muy emotivo. Yo siempre me emociono mucho hablando de hoy. Mis comienzos, pues yo pienso que todos los que escribimos, eso también hablábamos ahorita más temprano, tenemos desde la escuelita esa inquietud, pues, y todos nos hemos deleitado en los libros. Yo recuerdo pequeñita de ocho años en la biblioteca de mi papá, en la biblioteca de mi casa, con los libros que mis hermanas no leían, que se los ponían de obligación en el colegio, yo lo leía por puro placer. A los 15 añitos participé en un concurso de cuentos. Yo nací aquí en Medellín, pero yo me crié en Jericó. Mi papá no se jubiló, se fue a pasar a Jericó y se hizo trabajar. A la hora de vivir allá. Y para todos, sí, fue un pueblo muy agradable y muy cool, de personas muy inquietas por el arte, por la literatura. Entonces, fue una fortuna de crecer aquí, por mucha razón. Me tocó una infancia muy diferente de mis hermanos mayores que se crearon más que todo aquí en Medellín. Entonces, a los 15 añitos hubo un concurso de cuentos en el pueblo y yo participé. Y gané mención de honor y digamos que eso me estimuló a continuar escribiendo. Pero sucede que uno, cuando ama la lectura, casi la necesita. Y la misma ocurre con la escritura. Está triste y quiere escribir, está contenta y quiere escribir. Quiere mucho a alguien y le quiere escribir. Entonces, eso es lo que ha pasado a lo largo de la vida. Yo estudié sistemas porque, digamos, en mi familia había como el consejo, o sea, mejor estudiar lo que sí, o sea, que ya está clínica. Lo que te he platicado. Pero en realidad, yo pienso que uno lo tenía para tratar lo que uno ama. Ah, sí. Sí, más o menos lo que hace por la tarde de, curiosamente, porque mágicamente se producen los resultados. Entonces, yo decidí estudiar letras, filología hispánica en la Universidad de Antioquia. Dejé atrás mi carrera, dejé atrás porque ya estaba trabajando, ya estaba en la carrera. Y en el transcurso, mientras estuve en la carrera, siempre tuve la inquietud acerca de los testos. No quería hacer un aporte, no quería trabajar otra vez a Bordes, no quería trabajar a Marques, a esos autores que están tan trabajados, que hay bibliotecas enteras acerca de ellos. Yo quería un autor colombiano, ojalá autora. Y descubrí a Bordes Inejín. Y para mí fue una revelación, porque yo, siendo criada en Jericó, y que yo siempre asistía a las lecturas de poesía que había allá, y que siempre iba al centro de historia, no conocía a Bordes, la vine a conocer ya, en Bordes Inejín. Y eso me llamó mucho la atención. Y cuando tuve la oportunidad de leer todos sus libros, me enamoré de ella, como personaje, y también de su poesía. Ahorita se hablaba de la poesía erótica. Tolly es una mujer, fue una mujer nacida en 1930. Y sin embargo, el lenguaje de ella es muy rítmico, y un erotismo muy fino. O sea, no cae en lo urdo, no cae en lo pornográfico, en el momento. Es muy sutil en las imágenes, entonces, yo decidí trabajar la temática del erotismo en la poesía de Olly, como es de 7 grados. Y también la esterilidad, porque ella fue esteril y fue un tema recurrente de la poesía de ella. El dolor de no poder ser madre. Y a la par, pues como hablábamos ahorita, uno cuando le gusta escribir, siempre escribe. Yo pensaba escribir un cuento acerca de Olly, porque para entonces yo trabajaba el cuento. O sea, este es mi segundo libro, es mi primera novela, pero mi primer libro es un libro de cuentos. Entonces, para el momento que yo trabajaba en la tesis, estaba trabajando cuentos, y pensaba escribir un cuento sobre ella. Y ese cuento, de pronto, se fue creciendo, porque yo quería contar un episodio. A medida que yo iba investigándola a ella, iba descubriendo cosas de su vida. Por ejemplo, su relación con el fideracilismo, por ejemplo, su amistad con Carranza, su amistad con José Rastecco Jardillo, su viaje a España en pleno franquismo, de la época de Franco, y las entrevistas que me encontraba en cromos en el tiempo, porque era un periodista también corresponsal para muchos de ellos en Latinoamérica. A medida que yo encontraba estas cosas, iba escribiendo. Y me di cuenta que se me estaba convirtiendo el cuento más bien en una novela. Y así fue como resolví coser todos esos episodios de la vida de Dolly y construir esta novela. Que disfruté mucho, mucho, escribiéndola, porque estaba así tan saludada de la poesía de Dolly debido a la tesis, que me salió, digamos, no digamos fácil, pero sí estaba yo en ese momento que tengo la mano caliente, como se dice, en que tiene uno como el impulso a escribir y supe aprovecharlo para sacar estas novelas rápidas, porque realmente en los estímulos a la creación del tiempo es más bien corto. Sí. Para uno... ¿Con siete meses? ¿Con siete meses? Sí. ¿Con siete meses? Para tener una novela es mejor. Afortunadamente, pues, ya había mucho adelantado, porque yo siempre estaba haciendo notas, siempre estaba... ¿Con quién? ...escribiendo, entonces ya tenía mucho material para trabajar. Pero qué lindo que nos traes la historia de Dolly Mejía. Incluso en ese libro de mujeres escritoras en la memoria de Antioquia, que hizo la gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de las Mujeres, hay un poema de ella. Inicia el libro con este poema que vamos a leer. Ser mujer, ser mujer es florecer, reverdecer, permanecer, es morir y reivindir, suplir y persistir, es amar, vacunar, llorar y olvidar, es ser día y armonía, es amor, es el carne y sangre, darle y perdurable, ser amada, fecundada, enraizada y olvidada, ser olvido, suspiro, camino y destino, es ser pura, ser ternura, aventura y amargura, ser mujer, es florecer, reverdecer y oscurecer. Dolly Mejía. ¿Cómo les parece? ¡Más pausa en la caída! ¡Más pausa en la caída! Ya se está viendo Ángel Botti, desde Pinaros en España, Mari Gerardo Sánchez. ¡Ay, Mari! ¡Un saludo! Y a Ángel en España. Y a Ángel en España, también un saludo, hoy estamos muy felices, porque tenemos historias nuevas, mujeres nuevas, llenas del encanto de la escritura, así que, seguimos con María Teresa, recuérdanos María Teresa, cuando te vas a vivir a España, esa salida tan dolorosa, ¿cómo tienes que salir? Recordando un poco ese tiempo de violencia en Colombia, ¿no? Sí, el exilio nuestro como familia lo realizamos en el año 1989, era una época asiarra para la historia de Medellín, porque vivíamos sumidos en el terror debido a las bandas de narcotraficantes que se empleaban el horror y el miedo por toda la ciudad. Teníamos tres hijos adolescentes y a mi esposo nos decían como odontólogos que se fuera a trabajar a España. Entonces, decidimos tomar ese camino y nos fuimos con los hijos. Fue una despedida dolorosa salir de nuestra tierra y afincarnos en otro país que nos abrió las puertas muy generosamente. Fuimos inmensamente felices allá. hasta que empezó una crisis económica también muy difícil, yo diría que casi, casi tan dura como la que vivió España en el año 2008. Y precisamente, a raíz de ese exilio en España nació este libro, que es mi novela, Los pasos del exilio, que yo presenté al concurso de las becas de novela de la ciudad de Medellín en el año 2008 y me lo gané. Le gané el premio de novela con esta novela. Está retratado mucho de lo que vivimos en España. También tiene muchos episodios producto de la fantasía. Y con esta novela me han pasado cosas muy curiosas. Quiero contárselos, pues ya que estamos en esta tertulia tan agradable, que la novela está escrita en primera persona y como está escrita en primera persona, los que la leen piensan que todo lo que sucede ahí es obra mía. Y me sucedió a mí, efectivamente. Entonces, por supuesto, si hay un episodio de infidelidad, fue mi marido el que fue en pie. Si hay un episodio de homosexualismo, entonces fue mí el que estuvo involucrado ahí. Y no, realmente decidí escribirlo en primera persona porque me parecía que tenía una carga emocional mucho mayor. Y de hecho, sí, ha sido así. El libro me ha traído muchas satisfacciones. Se llama precisamente Los Pasos del Exilio y es la cuenta del exilio de una familia en España. ¿Sabes, con cara? Hay muy bien las emociones y nos llevas realmente a ese tiempo de dolor y yo recorrí contigo en muchas partes de esta ciudad donde en diferentes circunstancias tus hijos tenían que salir corriendo, esconderse, bueno, cosas muy duras. Sí, fueron en época difíciles, pero como todo pasa en la vida también la resurrección del regreso es importante. Y no sabe uno por qué el destino pone en su camino ciertas cosas. Sucedió que detrás de la crisis de España nosotros tuvimos que regresar y gracias a ello, a ese regreso, yo consolidé mi vocación como escritora también, entonces tengo que darle las gracias también a esas épocas de crisis, porque detrás de la crisis viene también un episodio muy. Y ahora que hablabas de ese laxo de tiempo, cuando sentías que querías escribir escribir y que ya se te dio cuando te casaste, en ese laxo de tiempo, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hacías? ¿O cómo fue la aceptación, por ejemplo, de la familia de lo que dice Olga, de que haga algo productivo, ya no sucede eso, haga algo productivo, que le dé... me parece un poquito a los hijos. No, hasta el momento que yo, en que escribí el primer libro, yo estaba concentrada completamente en los hijos, en la educación de mis hijos, en mi familia, pero ese llamado de la escritura era más fuerte, era muchísimo más fuerte, e incluso fue un episodio difícil a nivel familiar también, porque ya, por ejemplo, para la investigación de hombre, yo tenía que salir mucho, entrevistar a muchos futbolistas, entrevistarme con hombres, etc., que los maridos no son muy, digamos, muy receptivos a ese tipo de cosas también, entonces fue un despegar paso a paso, pero con firmeza, con firmeza, porque antes ponía, sobre todo, mi vocación, mi vocación como escritora, y yo tenía que realizar eso. Yo he visto en tu compañero António ese acompañamiento y ese dejarte ser que hay que rescatar y agradecer, ¿no? Entonces quisiera que hablaras de él también. Sí, cuando empecé con mi primer libro, pues hubo un poquito de resistencia de parte de mi esposo con lo que ya les estaba contando, pero después él comprendió perfectamente que era mi realización como mujer y ya se dedicó fue a apoyarme en todos los sentidos. António se convirtió en mi chiquera, en mi... En mi... En mi... En mi chiquera. Todo es algo importante. De todo, todo. Él era el compañero perfecto y ha sido todavía el compañero perfecto para todo. Hay que darle ese preto también como dice Ana. Sí, y también quiero manifestar cómo María Teresa también, ahora que él se esbuena, decide dejar de pertenecer a varios grupos donde ella trabajaba intensamente aportándole a la cultura de la ciudad para acompañarlo en estos días de ocio productivo y esa decisión también le enseñó que hay sacrificios que valen la pena en pro del amor. Sí, tiene muchas razones, en pro del amor y de ese acompañamiento tan hermoso que la tenía también conmigo. Entonces, sí, sí, así lo dice en mi, desde ahora es... Puede ser también un proceso bueno para mí, ya has estado también en otros ámbitos y vamos a ver qué sale de todas estas monispiraciones. Sí, realmente el sacrificio no es tan grande porque como soy escritora, pues lo que me empapas es concentrar y eficaz escribiendo. Es de manera que pues yo no quiero atribuirme demás indulgencias con padres nuestros ángeles porque no es el caso. no ha sido tan difícil, no. Realmente yo lo que quiero es estar cerca de él y acompañarlo y es así, estamos juntos. Yo estoy concentrada en escribir y así lo acompaño también en sus actividades ahora como muy bien. Olga María, ¿hay alguien en tu casa que escribe? En mi familia, no. ¿Cómo entra Sanchispa a iluminarte? No sé. Esa es la cosa ciudad de que tenía muchos libros también en su alcance. Donde hay libros debe haber al menos uno, no así sea por curiosidad que lea. Sí, pues mi papá tenía su biblioteca y mi papá era un hombre muy religioso y tenía sus libros de historias sagradas, sus libros sobre la Virgen, geografía de santos y yo pues pequeña de ocho o nueve años me directaba. También un libro que me marcó por ejemplo fue El Corazón en el mundo de la misión. Ese fue como uno de los primeros libros que yo leí y quedé impactadísima por todas las historias que descubrí ahí. Entonces yo pienso que en mi familia a diferencia de la que me interesan los escritores y con obras muy importantes, mi papá era una persona muy inquieta por la lectura, con... de pronto no fue muy cultivado pero él tenía ese gusto por la lectura y por los libros y a medida que fui creciendo afortunadamente crecía en Érico donde había mucha actividad cultural donde visitaban muchos artistas donde en el centro de historia de Érico allá había varios poetas yo, Oliva Sosa es más desconocida había dos, tres poetas allá de allá es donde me enviaba la intervención muy importante ¿Puedo hacer un receso para que le diga esto? Gustavo Alvarez García Sábal en esta tarde maravillosa de mujeres hablando de literatura en la lengua de la salamandra de la de la ¿Quién era ser más cercano? No, una muy poca. Yo estaba estudiando la biografía de Pacho, pero Pacho ya se había ido a trabajar a Ecuador, a raíz de la muerte de Andrés Escobar. Lo que pasa es que es un minuto para contarlo a Pacho. A raíz de la muerte de Andrés Escobar, él fue cuando yo decidí escribir el libro, Hombre Pacho. Pero vosotros somos la vida de él. Es que... O Pacho me conocí en España como lo escorte ahora. Y ya, ya me entrevisté, pero este Pacho sí tenía una cercanía a Pacho. A Pacho, a todos los que he parido también. Tengo ni idea. Pero sabe que sí está pasando cercanía. Y aquí estamos nuevamente para seguir esta bella conversación. Débora, ¿cómo te vas sintiendo y las historias que nos traen nuestras escritoras hoy? No, pues aquí en este receso estábamos hablando precisamente porque a mí me tenía inquieta esa cercanía que María Teresa tiene con Pacho Maturana, que a mí siempre me ha parecido todo un señor. Si un ser humano muy, muy, dice María Teresa, cuéntanos María Teresa. Un ser humano muy especial y un ser humano que le cambió, cambió la historia absoluta en Colombia porque antes de Pacho Maturana los jugadores estaban un poquito como a la deriva, eran algo indisciplinados. Y Pacho les enseñó cómo se tenían que comportar entre las cámaras, cómo debían ser como miembros de familia, cómo debían ser como hijos, cómo debían gastarse su plata, que no se gastaran la plata libremente, que la vida de un futbolista es una vida muy efímera. Entonces ellos tenían que aprender a ahorrar, debían hacer capitalizar las que compraran una casita para sus papás. En fin, todo ese tipo de cosas Pacho las iba sembrando en la proximidad de ellos y cambiando los valores que tenían y de verdad es que esa cierta indisciplina con que iban por el mundo mujeres. De todas maneras eran nuevos muchachos extraídos pues de pronto de unos esperas un poquito más, no digo pobres, sino menos repúblicos. De todas maneras lo que llevan con el dinero de que es para pasar la renta. Exactamente, entonces Pacho les enseñaba todo ese tipo de cosas y les estoy cambiando la conciencia y de esa escuela de Pacho Maturana son Envive y Andrés Escobar y Ica y Leonel, todos ellos que hoy en día son unas personas respetadas dentro de la sociedad que han hecho unos capitales considerables y se comportan bien con sus familias. ¿Y tú cómo te sentías metida en una cancha de fútbol? Metida donde no era. Y me dio la cosa que no tenía de dientes, ¿sí ves? Yo estaba metida donde no era, pero es que el cuento es muy gracioso porque yo estaba en Peña y que yo tenía que escribir esa biografía por lo que me atraía del personaje, pero no tenía ni idea de cómo la iba a hacer. Entonces, sí tengo una hija que es comunicadora periodista y ella me dio como unas pautas y me dijo, mami, lo primero que tenía que hacer es decir, tú y usted vaya y entriste a decir, primero, hago un cuestionario, primero, tal cosa. Entonces, yo seguía como las directrices que ella me daba y así fue, fui quemando como esas etapas hasta que llegué a la culminación del libro. Además, les iba a contar que Pacho vivía en Ecuador en esa época porque después de la muerte de Andrés Escobar se había exiliado voluntariamente, se había ido a dirigir de un grupo de aquí de Ecuador, de un equipo de aquí de Ecuador. Entonces, ya no tenía contacto directo con él, sino que era por medio de cartas. Luis Fernando Suárez iba y venía y me traía documentos, me llevaba documentos y Pacho, todavía responsable, en algunas partes me decía, arregle esto aquí, no, esta fecha está equivocada, consultenlo más bien con fulanito de tal. Pero ese fulanito de tal me repitía a otro fulanito de tal y así me iban abriendo más puertas y más puertas y más puertas. Cuando termina el libro, la maravilla que a mí me pareció fue que el mismo Pacho me dijo que Daniel Sanferro me podía escribir el libro. ¡Ay, Dios! De hecho, yo había conocido a Daniel Sanferro en España, pero él decía, pues, mil años, decía en una tertulia, en una cosa informal, en la embajada. Y cuando Pacho me dijo eso, pues, yo inmediatamente cogí el teléfono y también a Daniel Sanferro en España. Y el Pacho me dijo que usted me lo iba a escribir, el libro. ¡Es la serie de libros de fútbol! ¡Claro! ¡Es la serie de libros de fútbol! Entonces, Daniel Sanferro me escribió el libro, que es absolutamente maravilloso el libro. ¿Podemos leer un veracito? ¡Claro que sí! Y no, perdón, investigaste ese mundo del fútbol también, te tocó otra parte también de estrategia y de jugadas y cosas que hasta... Sí, pero sí, porque no entiendes nada. ¡No soy escritora! Bueno, este es el libro de Daniel Sanferro en el mes, un veracito. Franz Kafka nos cuenta que una mañana, después de un sueño evitado, Gregorio Sanz se despertó transformado en un enorme insecto. De San Pablo, sabemos que se convirtió al cristianismo cuando lo fulminó un relo divino en el camino a Damasco. Muchas otras personas podrían señalar el momento de la súbita metaforfosis que ofrece un giro radical a su vida o descubre una vocación dormida. ¿Cuál es, por ejemplo, el trueno misterioso que lleva a que una ama de casa, honorable y aplicada, se decida un día a convertir su plaza y la afición por las legras en obsesión profesional y se dedique a perseguir durante cinco años las huellas de un personaje? Si hay un lugar donde buscar la respuesta es en este libro. Su contenido es producto de la feroz mutación de un pasatiempo en oficio. Antes de que terminara la Copa del Mundo de 1994, María Teresa Ramírez, esposa de un distinguido odontólogo antioqueno y madre de familia, apresentaba su interés por la literatura en lecturas y talleres de redacción. Es verdad que se reconocía algún llamado ancestral hacia los libros por su tatarabuelo con José Botero, autor de la novela de Gordelmillo. Y es verdad también que cuando vivió con su familia en España entre 1989 y 1993, anduvo armando sonetos y participando en concursos de poesía. Y es verdad también que más tarde no pudo ocurrir esas inclinaciones en los talleres de Manuel Mejia Vallejo y Jairo Morales en Medellín. Pero no podría decirse que había salvado el alto muro que separa al aficionado y escritor del escritor profesional. Faltaba el rayo. Ese rayo fue el fracaso del fútbol colombiano en el Mundial de Estados Unidos. Amargada como todos los colombianos y adolorida personalmente porque estimaba y admiraba al técnico Francisco Maturano, María Teresa amaneció de buenas a primeras convertida en un enorme insecto literario. Un insecto que quería escribir una biografía de Maturano y para lograrlo estaba decidida a meterse de cabeza en esta obsesión durante el tiempo que fuera necesario. Sabía poco sobre el entrenador, apenas algo sobre el fútbol y nada sobre la técnica de investigar y escribir biografías. Pero ningún obstáculo habría sido que había podido disuadirla del propósito que acababa de Picasso. Ya había dejado de ser una ciudadana normal y le habían brotado las antenas, los ojos desmesurados y la tenacidad que caracterizan a los antrópodos y, si se les observa de cerca, a los escritores. Así empezó María Teresa Ramírez una doble persecución, la de Francisco Maturana y la de su vocación profesional. Pero mira, dependiendo de la oportunidad de estar cerca a Pacho Maturana, que yo creo que todo es mi manera de dar las mujeres y sobre todo nosotros, ¿no es como aceptado que tú estuvieras en ese campo? Yo llegaba y tocaba la puerta muy seguidamente y ellos estaban esperando un periodista. Y aparecía una señora, y una señora que no sabía nada de fútbol, que estaba más interesada en morgar en las cosas íntimas de lo que sucedía en los partidos y todo eso. Pero al cabo de cinco minutos de conversación, ese hielo como que se derretía y ellos me abrían su corazón y contaban las historias. Y sí, ya quedaba como integrado el equipo de verdad. Yo creo que fue una investigación, fue durante cinco años que yo estoy investigando este libro. Y como de la vida personal de él, ¿qué le impactó? Todo. Pacho es una persona de una equanimidad, de una entereza, de una honestidad. Daniel San Pertizano dice aquí que faltaba el rayo. Y yo les voy a contar. Yo estaba en mi casa en Madrid, planchando, como toda dama de casa, y había puesto el televisor, al frente estaba el televisor. Y empezaron a entrevistar a Pacho Maturano. A él lo había nombrado director técnico de Real Madrid. Y firmó el contrato. Y antes de que se pudiera obsesionar y ejercer como director técnico, lo destituyeron. ¡Ah! Entonces un periodista le hizo una entrevista en la televisión que yo estaba viendo y le dijo, pero Pacho, usted podría demandar a Ramón Mendoza, que fue el que lo contrató. No, porque usted firmó un contrato. Y Pacho le dijo, no, es que yo no he empezado a trabajar. ¿Yo cómo le voy a cobrar a él? Nada, yo no he empezado a trabajar. Yo no he trabajado, yo no tengo por qué recibir ningún sueldo. Entonces a mí eso me apareció como un acto poético de verdad. Yo dije, esto es más que... ¿No? Gracias por ver el video